Bueno, muy bien acá, ansioso, esperando como todos los años el Día de la Madre. Y bueno, ya estamos ya listos, preparados como todos los años. Bueno, como van a ver en las imágenes, ya la amplia variedad de plantas, de todos los tipos y colores que puedan encontrar. Y bueno, más de todo decirles, como siempre, que los esperamos, a todos los clientes y los no clientes también que se acerquen a conocer, para, bueno, llevarles el presente que tanto les gusta a cualquier mamá. Ya sea mamá, 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 abuela, mamá, prima, mamá, tía, a toda una plantita siempre les gusta. Sí, 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 de todas las edades. Exactamente. Te preguntaba acerca de los costos y para desaznarnos un poco, porque los hombres por así no tenemos idea de cuáles son los costos de alguna planta o de un ramo de flores. ¿Cuáles son los montos que se manejan? Sí, sí, sí. Bueno, es importante la pregunta, más, viste, en este año, que viene complicado, pero la verdad que es muy buena la pregunta. Y no, decirte por eso, siempre nosotros decimos que la planta sigue siendo una de las opciones más económicas a la hora de comprar un regalo, no por este año, todos los años. Hoy por hoy te puedo decir, por ejemplo, que tenés plantas que arrancan desde los 150 pesos hasta 300, 400 pesos, algo, digamos, poquito más grande, pero ronda dentro de ese promedio de precios. O sea, no es por ahí, digamos, algo tan exageradamente caro. Bien, bien. Y la planta que es el caballito de batalla que te dicen, bueno, yo me quiero llevar a esta porque tal vez mi mamá no es tan de cuidar la planta. Te dice, bueno, no la va a correr seguramente cuando hay sol o cuando hay sombra y no va a tener tantos cuidados. Dame un caballito de batalla que realmente dé cuidado. Exactamente. Bueno, más que caballito, en el tema cuidado, porque por ahí la planta no es como todos creen que, uy, cómo se cuida. No, no, a veces es más simple de lo que uno cree. A veces es más simple de lo que uno cree, es cierto. Pero bueno, no, el caballito de batalla en realidad en esta fecha entra por los ojos. Generalmente nosotros vemos que apuntan, por ejemplo, a la estrella federal con ese rojo intenso que tiene, que es precioso, o mucho a la plantita de rosa mini rococó que también están súper florecidas de todos los colores, rosas amarillas, rosadas, blancas, matizadas. Por ahí entra más por los ojos, te diría, en esta fecha. Bien. ¿El horario donde van a permanecer abiertos el fin de semana cuál es? Bien, el horario de atención va a ser, por supuesto, bien amplio el fin de semana a partir de mañana viernes, bien amplio, no te diría corrido, pero bueno, porque por ahí a la una de la tarde vamos a cerrar un par de horitas. Pero generalmente de mañana vamos a estar hasta la una del mediodía y a la noche estamos prácticamente hasta las nueve de la noche, o sea que tranquilamente se pueden acercar después de su horario de trabajo, tranquilamente que nos van a encontrar ya sea el viernes, el sábado, por supuesto, sí, el sábado que es el día de más movimiento, más fuerte, por supuesto, porque aparte se suma mucho el sábado el tema de la flor para cementerio, que también trabajamos, mucho lo que es florería, ¿no es cierto?, flores para llevar al cementerio y entonces el sábado sí lo hacemos corrido y el domingo también, un amplio, durante todo el día un amplio horario, ya sea a la mañana y a la tarde también, el domingo. Hemos observado que ya muchas de las plantas están preparadas y me contabas fuera de micrófono que el objetivo es que la gente no demore, que venga al vivero, elija y se lleve rápidamente su presente. Exactamente, lo hemos visto en los últimos años y nos dio resultado, más de todo para agilidad del cliente, ¿no?, porque a nadie nos gusta esperar y bueno, generalmente como por ahí se amontona, más el sábado, 10, 12 personas, 15 adentro, la idea es que no tenemos que esperar 15, 20 minutos, porque es una locura. Entonces, bueno, como todos los años ya estamos bien organizados, ya a partir de mañana viernes cuando la gente empiece a llegar, ya va a encontrar más de 300 plantas de todas las variedades, todas ya envueltas con su moño preparadita, lista para regalos. De hecho, hemos visto que muchos clientes ya van viendo, eligiendo y directamente la agarran de la estantería y ya la llevan directo a la caja porque ya está lista para llevar. Entonces, eso nos ayuda a nosotros y también al cliente, ¿no es cierto?, en cuestión de agilidad. También recordar el tema para cuando vengan, por el tema del corte de la calle San Martín, que están reparando, pero que tranquilamente se llega por Belgrano, por Rivadavia, por Sarmiento, porque al estar abierto acá está Anislao López, que es doble mano, inclusive es muy bueno el estacionamiento porque esta calle es ancha, o sea que el estacionamiento... Así que por el tráfico no va a haber problema, vengan tranquilos, lo más que se puede llegar perfectamente por todas las calles, exceptuando el San Martín. Y además todos los clientes participan en un sorteo. Sí, por supuesto. Todos los clientes, sin alguna compra de monto ni nada, van a participar del sorteo que vamos a hacer. Se van a sortear dos terrarios acuáticos, que básicamente serían dos fuentes de agua, armadas con trazas, cactus y demás, y una estadía en Carlos Paz también. Perfecto. Completito. Así que se llevan un regalo y se pueden ir con otro. De paso también se pueden ir con otro. Muy bien. Y bueno, ya te digo, los esperamos a todos. La verdad que uno hace el esfuerzo en esta fecha de tener el vivero que explote de plantas. Van a encontrar de todo tipo de plantas, más de 30 variedades, como te digo, todo envuelto, preparadito, listo para regalar. Y también, de cierto, muchas opciones, porque muchas veces pasa que el domingo se juntan las familias y hemos visto también que siempre hay que llevar la plantita también a la suegra, a la abuela, a la tía. También hay presentes económicos, como crasas, cactus, mini plantitas, todas envueltas en miniatura, o también rosas en flor preparadas individualmente para regalo, como a modo de presente, también van a encontrar eso. Muy bien. Bueno, les espera mucho trabajo. La verdad que sí, ya desde hace 10 días hasta la fecha estamos muy, muy fuerte laburando y bueno, esperando este fin de semana, que por suerte también el clima nos acompañó, que va a estar bárbaro. Muy bien, Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos.